Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el día de hoy estamos de vuelta en GTA V y después de mucho tiempo volvemos a LCPDFR con el mod Natural Vision, como pueden ver se ve increíble el juego esto se debe a este mod gráfico que es impresionante y que también están agregadas unas pequeñas mejoras visuales y de sonido también, por ejemplo en armas que vamos a escuchar después primero que nada, les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más vamos a darle go on duty para entrar al sistema, ahí está, le cuesta un poquito seguimos en la versión 0.4.9 y la verdad me parece nefasto porque no lo actualizan más lo que si tenemos son coches nuevos que son los que salieron en la última actualización como pueden ver acá, tenemos el de Class Impaler SZ Cruiser tenemos el bravado dorado Cruiser, el de Class Impaler LX Cruiser después tenemos el bravado Gaulet, muy bonito Vapid Dominator FX, muy chiquitito el coche, no puede llevar a nadie y el bravo Greenwood Cruiser, después no tenemos más nada todos coches nuevos que obviamente como este no tiene sirena, lo podemos modificar como podemos ver acá, tenemos sirenas, bocinas, después esto se llama extras ven, tenemos distintos extras pero combinados todos, o sea los podemos poner todos me parece que debería quedar solamente algunos, no todos a ver, tenemos el extra 7, extra 5 si lo saco queda ok no, me parece que ya sé como lo quiero a ver, no, esta no no, este no, así eso con la bocina tampoco, no, 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 no no, quiero algo más clásico, más clásico ahí está, lo dejamos así perfecto bueno, vamos a, como pueden ver se ve increíble el juego este coche también, muy bien y vamos a ver qué tal las llamadas bueno, acá tenemos la sirena y a ver bueno, tengo configurada la letra E para el Compulite eso lo tengo que cambiar después porque manteniendo apretada también se abre el Compulite y también tenemos la otra sirena bueno, vamos a aprovechar para sacar la miniatura necesito que me dé el sol de este lado ahí está con la sirena prendida vamos a sacar una pequeña miniatura ahora después tenemos otra igual pero necesito asegurarme una perfecto bien vamos a requerir la primera llamada en Request Call ahí está ok, primera llamada en el metro ahí abajo ok tengo un Taser y una pistola por las dudas voy a agarrar el Shotgun que es una escopeta larga no recortada perfecto vamos para abajo a ver que tenemos para visitar en el metro vamos por acá uno ve esto y dice que vacío que está este juego Dios mío o sea, teniendo la posibilidad de tener tantos detalles los tiene los detalles pero la vida es muy muy rara ok, tenemos acá un problemático al parecer dice que no está droga eh alcoholizado seguramente lo esté mmm ok ok no, 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 no eso no se hace perfecto Taser es para reducir le damos dos bici a la E para detenerlo y arriba las manos arriba las manos o le disparo de nuevo cambiamos a arma normal a nueve milímetros y a ver si ahora levanta las manos le disparo si no bien se rinde se rinde para ahí está soltaron no, no debería haber disparado bueno lo dejamos para otra ocasión pero la gente se asusta cuando disparan y sí pudieron escuchar ahí el nuevo sonido del arma ¿no? muy distinto el sonido esto viene ya en el pack de Natural Vision que ustedes descargan de la página oficial siempre descargan la versión oficial por las dudas nunca descargan de otro lado viene también con un archivo oib que esto se instala con el Open 4 que es un programa para modificar cosas de GTA 5 y otros juegos también de Red Dead Max Payne viene un archivo de sonido de armas realistas así que esto viene bien para la inmersión después también tenemos detalles también por ejemplo para agregar temporadas por ejemplo otoño o cosas así todo visuales perfecto a este amiguito le vamos a llamar a un transporte ya que no quiero llevarlo en mi auto por ahora y vamos a hacerle test de drogas vamos a ver que decía que no estaba ni drogado ni alcoholizado vamos a ver test de drogas por favor vamos a ver todo negativo vamos a hacerle ahora el de alcoholismo a ver que tal ok 0,0,0 ok y el máximo prometido es 0,08 bueno al final no estaba alcoholizado pero tenía una botella de una molotov sería tenía una molotov y eso no es bueno vamos a requerir otra llamada ok tenemos un disturbio acá en la tienda Pombois de ropa vamos a ver que tal no se si alguien estará asaltando o algo no veo a nadie me voy a acercar por las dudas voy a pedir apoyo no quiero que me maten vamos a esperar al apoyo en código 2 ok nos agachamos la que atiende el local no parece muy nerviosa no veo a nadie extraño ok ahí hay una persona levanta las manos si pero no levanta las manos pero y esto otra otra drogada o alcoholizada ok what's going on dice digo yo nothing anything wrong o sea dice que no está haciendo nada mal bueno dicen que le estaba grabado trespassing trespassing que sería I don't know anything it's a free country si free country pero no no free country de robos compañero apunte manos arriba la voy a detener igual no 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 presenta nada sospechoso pero le voy a cambiar el taser para que no sea tan agresivo desaparece ahí está por favor compañero arréstema eso está bueno de cuando tenemos otros otros compañeros que las acciones la puede hacer y nosotros estamos mirando perfecto bien y ahora voy a pedir el transporte que creo que si tengo a mi compañero acá el transporte lo va a hacer el mismo si ahí a ver ok ok si si me voy a correr porque ahí está proceda proceda tranquilo hombre perfecto se la lleva le abro la puerta si le abro la puerta yo ahí está y procede a llevarse a la sospechosa y a indagatoria a la comisaría perfecto ahora vamos a ver como esto lo hace todo solo la máquina el juego vamos a ver ahí como como lo pone perfecto bien vamos a ir ahora a por otra llamada poliradio request code ok shot fire shot fire en una en una parada parece alguien pararon a alguien y hay tiros vamos para allá esto es zona de roxford hill cerca de la casa de michael una cuadra creo en la casa de michael o en la esquina ok ahí tenemos algo uy es un camaro si uy hay tiros escuchen escuchen el sonido de las armas arma 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 están disparando están disparando uno muerto no lo quiero matar al otro quiero detenerlo nomás quieto me cubre detrás del árbol tiro una pierna le disparé por las dos porque lo vi con malas intenciones ahora si arma al suelo ya uy esa rueda para adelante no suelta el arma el arma ya tendría que haber soltado ahí está perfecto te venís conmigo amiguito lindo camaro lleno de sangre terrible ok me deja agarrarlo me deja agarrarlo bueno stop the traffic a donde va a donde va a donde va porque se sube al auto arrestado venia aca me voy a cagar a patadas que haces se quiso subir al auto con las manos esposadas está en cualquiera este pero no me deja agarrarlo ¿por qué? ah se soltó ahora dios mio ahora se volvió a esposar solo ¿sabes qué? tiro la nuca tiro tiro es que no no me escucha no me escucha le estoy dando a la letra E para que levante las manos y no levanta las manos listo tiro la nuca mirá como quedó es una esponja ahora bueno vamos a llamar a la ambulancia para este muchacho que no creo que sobreviva realmente porque ya pasó mucho tiempo y la sangre que está en el suelo no creo que lo deje vivir vamos a solicitar los datos de este Camaro a ver de quién es bueno desconocido licencia todo expirado muy mal este auto está robado parece una concesionaria o de está tirado hace mucho vamos a llevar que lo que lo venga a buscar el seguro directamente ok este muchachito quedó medio elástico no creo que sobreviva igual porque le di un tiro en la nuca no se lo di en las manos porque por ahí a veces cuando matas a un NPC a tiros en la mano por ahí sobrevive pero si lo matas en un tiro en la cabeza es menos probable muy buena escena esta con la policía mirando los paramédicos acá intentando reanimar a esta persona que a esta persona también le di un tiro en la cabeza es complicado de que sobreviva también pero bueno nuestro trabajo de policía ellos estaban disparándole a otros policías vamos a mover el auto un momento para allá se llenó de tráfico acá quiero que tendría que haber cortado el tráfico antes igual eso es un problema ahora ok esta persona no sobrevivió perfecto bueno vamos a llamar al coroner directamente perfecto a ver si pueden reanimar los paramédicos a ver vamos a acercarnos ahí se lleva el seguro el auto perfecto no rcp falló so close dice tuvo que reanimarlo medio imposible no porque con el tiro en la cabeza la bala no sale si la bala se queda adentro peor a ver vamos a mover estos autos porque están muy molestos realmente a ver camioncito por acá uy lo giré si no los voy a tener que eliminar porque no se mueven ok el coroner está mirando el otro cuerpo primero y supongo que después de llevarse este se van a mirar el otro me imagino vamos a mover un poco el auto para que no pasen pero ok la ambulancia se va choca toda la ambulancia no le importa nada cuidado casi pisa el otro cuerpo la ambulancia se choca no 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 la ambulancia está uy pisó a alguien a un policía bueno bueno por favor no puede salir recto la ambulancia para otro lado que 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 dios mio vamos a mover esto por acá elimino 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 vamos a eliminar un poco de vehículo porque si no se traba todo estos policías no se mueven igual afuera 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 perfecto limpiamos el tráfico clear traffic control y bueno con esto ya estaría vamos a ver como lo cargan ahí perfecto bien bien buena llamada la última esta estuvo de las mejores llamadas así que bueno me voy despidiendo acá espero que les haya gustado recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita para más videos de lspfr en gta 5 así que un saludo un abrazo gracias por todo y chau 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 chau